Juego Número 28 Force 1 o Fuerza 1 Otro shooting up o juego de navecitas con temática espacial, genérico y del montón Donde hay que avanzar y sobrevivir en las naves enemigas que irán apareciendo hasta llegar al final Y que permitirá cambiar de nivel con una dificultad algo aumentada Realmente no hay mucho que decir de esta entrada Ya que se vuelve a repetir el patrón de antes Y solo resaltaría un tanto hablar sobre la limitación espacial Aunque bastante plana y minimalista Con diseños muy genéricos y pobres para las naves Aunque destacando que existe una en particular de color rojo Que no se puede destruir de ninguna forma Por lo que es el reto o el enemigo más molesto con el que nos podemos topar Ya que desaparecer de la nada llega a cambiar su patrón de movimiento y ser algo errático Lo cual dificulta el tener que esquivarla El resto de las naves solo varían en cuanto a su tamaño y aspecto Donde algunas cuantas pueden recibir más daño Y que solo si se acumulan o amontonan Podría suponer un problema para intentar avanzar Ya que un solo toque provoca que nuestra nave sea destruida El control se reduce únicamente al pal direccional para moverse Y un botón para disparar Así que no hay ningún problema por esa parte Pero el factor de diversión es muy escaso Y no es que ofrezca algo tan original o distintivo de otros títulos Salvo las naves enemigas rojas que no se pueden destruir La música tiene una especie de sensación o efecto Como el de metalizado Que trata de enfatizar situaciones extremas y de acción Aunque por la velocidad Y la manera en que las naves y el fondo espacial se desplazan No empalman del todo Y ya no hablar del particular sonido chillón De los rashes láser En conclusión Otro juego de navecitas en el cartucho Siguiente